bueno vamos a inaugurar micrófono nuevo espero que me deis puestas impresiones de cómo se me escucha y aparte pues vamos a grabar un mamás algo por la tele que hacía tiempo que no grabamos y ya pues ya sabes si te gusta le das like si te gusta te suscribes y si sales comentas y si sale un amigo tuyo se lo pasas vamos para allá de nada tenemos aquí a este señor que está feca ahora ya no está feca por favor y encima tiene un tío al lado mielo que está quitando nodos creo y este chaval como se llama la uzi en nivel 45 ella sabe más o menos lo que está haciendo y me había me pasa por al lado claro que va a ser pero este tío tampoco está quitando los dos este tío está aquí punto ah vale vale que está esperando hostia es listo pega un tiro se tira al suelo y como recargas mira 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 es que puede ser que la haya disparado y no se haya enterado ha llegado ha tirado una y se ha ido se lo va a zumbar no uy este uy este ala hostia el franor te lo han jodido tío y franor iba con la pipa mira el zorro mira el zorro terere con asado ojo porque es que están delante y terere con el casco blanco bien ahí bien bien ahí ya está ya está ya ya tienes el garri delante cabrón no lo has visto tiene el garri delante no lo ha marcado si lo habrá marcado lánzate hombre cuanto más tarde es en lanzarte más difícil va a ser oye voy a poner un filtrito no para que se vea más claro ojo que le ha tirado una granada creo que le ha tirado una granada sarnado no al garri que haces tío tírale eh hombre sin miedo te van a zumbar volar esta CAF ah toma por culo es que tarda mucho cuando ves un garri es directo 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 para abajo directo nada han perdido la iniciativa al menos vale una baja venga lánzate hombre ah tío que buena pero tírate tírate ya tírate ya CAF lánzate ya le va a salir en la cara en 3 2 1 buena suerte tenía muy bien CAF hombre muy bien muy bien muy bien mmm lo han visto ah que putada tío que putada con lo que le quedaba ostia con golos es que el solo contra el mundo eh no me acordaba que con las herramientas podemos ver la gente que niveles y todo eso entonces vamos a ver los nueve sitios por ejemplo en Caibel y vamos a ver lo que hace Caibel no es lo que hace y claro nivel 3 este chaval acaba de entrar y está más perdido un hijoputa el día del padre ¿sabes? pero oye bueno pues él va siguiendo su escuadra bueno bien oye mira puto a favor Kakoven vamos a ver a Kakoven creo que está muerto o algo de eso David médico nivel 10 ay David hijo lo que te falta por ver en la vida por lo menos David pues tiene un car pero vamos a ver David para que se ha puesto el médico vamos a ver si salva gente muy bien David muy bien llevado es es una recuperación un poco madre mía otro médico nivel 5 yo no se que pollas pasa con los niveles bajos y ay mierda yo que no se que pasa con los niveles bajos vamos a ver a Arción que era nivel 5 si mal no recuerdo eh con la obsesion que tienen de ponerse de médicos que es el rol menos mas inservible de este juego oye pues mira encontró un Gary si señor vamos a ver a Arción no hombre pero ayúdalo ayúdalo y acabáis en un segundo en vez de 5 venga el médico delante por si muere que lo salve el fusilero se le da muy poco valor y se piensa muy poco en bueno que en que van primero y todo eso a la hora del ataque lo que es en el sector de ataque lo que es en el movimiento de ataque no importa tanto pero lo que es en las travesías donde depende de poner opis y garres y demás no pongáis si encima que va a haber un médico pues no lo pongáis el primero puede que estos dos sean amigos y vayan juntitos pero vamos no está haciendo nada el hombre ostia un tal David nivel 1 ostia esto lo quiero ver yo por favor vale tiene una granada en la mano vamos a ver David nivel 1 osea que literalmente se acaba acaba de instalar el juego eh ostia es que claro contra Felipe que es una mujer pues no me encanta mira este no eh estoy mareado eh y el caibel ahí no te preocupes otro caibel estoy mareado eh que me ha descansado un poco el cacoven por ahí me encanta ese nivel 5 aming ametralladora vamos a verla me encanta porque esta ese a pechera abierta disparando este aquí intentando que no lo descubra nadie venga a ver vamos yo quiero todo ostia ostia acaba de desaparecer hola acaba de desaparecer en nuestra puta cara what vale puede ser que haya sido el bot del del idioma o algo me encanta que a ti es todo sexy ta colo ahí están en el mismo lado ambos osea roman88 suscriptor de este canal y espero que lo vea y espero que no te vuelvas a poner de médico en la ves merecio te lo tienes merecio merecio no se quien es nivel 14 en tanque no se siempre en plan eh rata ruinera este lo hemos visto antes ala tío ser el gilipo es que es un poco ortopédico el menú este de a que dispara nivel 8 rata eh y ya se se desenvuelve bien vaya blitzkrieg que están montando aquí la peña vea osuna y el primero miralo miralo y rata ruinera corriendo bien la gente que sigue a su escuadra es bien te vas a partir los tobillos médico contra osuna no hay nada que hacer es mi keko aquí keko ahí estas fatal tío ahí estas fatal está disparando a la osuna osuna contra mi keko esto pinta mal para mi keko ya os lo digo osuna es un asia dale woski es que esta es mal sitio en mi keko ayo sabax uy esto esto pinta mal a la me keko en el casco de la me encanta la veracidad técnica de los uniformes de la gente es espectacular donde va esto madre mía me has perdido que un hijo puto el día del padre ay pues a ver ahora esto como te la apaña que van dos aaaah demasiado lento aunque creais que nicks como estos son graciosos no lo son osea quiero decir no se puede ser tan basicos chicos ni nada de nicks nachis ulololololololololololololololo y no la da ni a uno vamos 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 lo tienes delante Se están los dos vendando, precioso Ispich contra Ale Tiger Lo está campeando Porque perfectamente podría ir Tanto fue el cántaro a la fuente También es nuevecillo, blaster Creo que el nivel Creo que era nivel 8 Una de STG Esta condominos quiten Ha salido expuesto por el lado que no era Teniendo una cobertura y sales por ahí Ah, pues la ha matado La ha matado A ver si va a ser un smurf Bueno, tengo que decir que el chaval está un poco perdido O sea, se va en su patrulla y se va para cuenta Pero bueno Ya sabéis, STG, gente nueva Vamos a ver, Kio Ay, Kio ha muerto Putada Maliwarki, ¿qué tal? Pobre solo contra el mundo Venga, con paciencia Ahí lo están buscando Jumita Hostia Bien, bien, bien No, Cheo Cheo Oh, qué buena Cheo Me gusta mucho a mí este hombre No sé si es hombre o chico o niño No sé Espero que no sea niño Porque si no esto va a quedar rarísimo Que es un buen jugador O sea, en plan Cumple No sé qué nivel es Creo que era nivel bajito Muy bajito Pero cumple Las órdenes No pone pegas Madre mía Menudos camperos Tú A esa barda A esa barda Si puede ser el héroe Vale, uno David que va para allá a curarlo David muerto Muerto Muy bien, sabarda Vamos, sabarda Te queda el raposo este Bueno, sarnado También está raposo y sarnado No te vayas, hombre Hostia, 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 hostia Hostia, hostia Compañeros de disparos, señores Eran amigos en Berlín Pero claro Llamaron a la Vostrum Y ya la Es que Madre mía De la voz hermoso Anda, hijo Que anda Bueno, pues Por hoy Ya está bien El mamas Salgo por la tele Nos vamos a despedir Con este bombardeo Tan precioso Y tan pixelado Y hagan otra espadita Con tan con brillo Porque es que está Le he tenido que meter el brillo Para poder Para que veáis algo No, no Me escucho Y muchísimas gracias chicos Si os gusta Todos estos vídeos Le dais like Y os suscribís Y todo Así que un abrazo Y nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete!